fechas horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 17 en la liga mx torneo apertura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo de los 9 partidos a disputarse en la jornada 17 solamente 3 serán transmitidos por televisión abierta 2 serán exclusivos de plataformas digitales mientras que los otros cuatro podrán ser vistos en televisión de paga si quieren conocer la fecha el horario o el canal de transmisión para alguno de estos partidos quédense en este vídeo no olviden que si esta información le sirvió me ayudarían mucho dándole like compartiéndolo y dejando un comentario pero sobre todo suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones pues tenemos toda la información de la liga mx sin más que decir comenzamos el primer partido de la jornada 17 se jugará este viernes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en el estadio jalisco donde atlas enfrentará al necaxa este partido no contará con transmisión en televisión abierta únicamente en televisión de paga por el canal aficionados y en plataformas digitales por la versión de pago de vix premium el historial de partidos entre atlas y necaxa registra que en sus últimos cinco enfrentamientos no han empatado ninguna vez atlas ha ganado cinco veces mientras que necaxa no le ha podido ganar a los rojinegros el segundo partido también se jugará el viernes 10 de noviembre en el estadio mazatlán a las 7 de la tarde con seis minutos donde el equipo sinaloense recibirá al toluca serán cuatro las opciones para ver este partido en televisión abierta por el canal 7 en televisión de paga por la señal de fox sports además en plataformas digitales sin costo adicional para los que tengan la membresía de amazon prime vídeo en esta aplicación también en la aplicación de pago de vix premium en los últimos cinco enfrentamientos entre mazatlán y toluca el equipo sinaloense no ha podido ganar ninguna vez toluca registra tres triunfos mientras que han empatado en dos ocasiones el tercer partido de la jornada 17 será tijuana contra pachuca en el estadio caliente a las 9 de la noche con 10 minutos del viernes 10 de noviembre las únicas dos formas de ver este encuentro serán en plataformas digitales de pago a través de fox premium y vix premium ya que no contará con transmisión en televisión abierta ni en televisión de paga el historial de partidos entre tijuana y pachuca registra que en sus últimos cinco enfrentamientos solamente han empatado una vez pachuca ha ganado en dos ocasiones mientras que tijuana también tiene dos triunfos para el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde atlético san luis recibe a santos en el estadio alfonso lastras este partido podrá ser visto en televisión de paga por la señal de espien también en plataformas digitales por la aplicación de star plus en los últimos cinco enfrentamientos entre atlético san luis y santos el equipo lagunero ha ganado en tres ocasiones han empatado dos veces y atlético san luis no le ha podido ganar a santos a la misma hora 5 de la tarde del sábado 11 de noviembre querétaro enfrentará a monterrey en el finales por la versión de pago de vix premium también en la aplicación de amazon prime video para los que tengan la membresía sin costo adicional la otra opción sería en televisión de paga por la señal de fox sports el historial de partidos entre querétaro y monterrey registra que en sus últimos cinco enfrentamientos el equipo regio tiene tres triunfos querétaro sólo ha podido ganar una vez mientras que han empatado en una ocasión a las siete de la tarde del sábado 11 de noviembre en el estadio olímpico de ciudad universitaria pumas recibirá a chivas este juego podrá ser visto en televisión abierta por el canal 5 en plataformas digitales por la versión de pago de vix premium y en televisión de paga por la señal de tu dn en los últimos cinco enfrentamientos entre pumas y chivas solamente han empatado en una ocasión chivas ha ganado cuatro veces mientras que pumas no le ha podido ganar a chivas el partido tigres contra américa se jugará a las 9 de la noche con 10 minutos del sábado 11 de noviembre en el estadio universitario las opciones para ver este encuentro son las siguientes en televisión de paga por la señal de tu dn y el canal aficionados en televisión abierta por el canal 5 y en plataformas digitales por la versión de pago de vix premium el historial de partidos entre tigres y américa registra que en sus últimos cinco enfrentamientos tigres sólo ha podido ganar una vez américa ha ganado cuatro veces mientras que no registra ningún empate el domingo 12 de noviembre en el estadio azteca cruz azul recibirá al puebla a las 6 de la tarde este partido no contará con transmisión en televisión abierta ni en televisión de paga ya que será exclusivo de la plataforma digital de pago de vix premium en los últimos cinco enfrentamientos entre cruz azul y puebla la máquina sólo ha ganado una vez puebla registra dos triunfos mientras que se han dado dos empates por último el domingo 12 de noviembre a las 8 de la noche león jugará contra fc juárez en el estadio no cam este partido contará con cinco opciones de transmisión en televisión de paga por la señal de fox sports en plataformas digitales totalmente gratis en el canal de youtube de claro sports también en las aplicaciones de pago de vix premium y fox sports premium además sin costo adicional para los que tengan la membresía de amazon prime video en esta aplicación el historial de partidos entre león y fc juárez registra que en sus últimos cinco enfrentamientos león ha ganado tres veces juárez sólo tiene un triunfo mientras que han empatado una vez estas fueron las fechas horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 17 en la liga mx torneo apertura 2023 recuerden que si esta información les sirvió me ayudarían mucho dándole like y compartiendo este vídeo además dejando en los comentarios para ustedes cuáles serán los mejores partidos de esta jornada si quieren participar por un premio en efectivo de 250 pesos un jersey del equipo que ustedes quieran de la liga mx o una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos pueden hacerlo en el vídeo de pronósticos de la jornada 17 les dejo un enlace en la tarjetita de arriba y comentario fijo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol con f de fútbol y Gracias por ver el video.